El puente Juan de la Cruz Posada, más conocido como puente pescadero, tiene una historia milenaria, pues arqueólogos encontraron a través de excavaciones, ocupación humana desde el siglo III a.C. Allí los antepasados habrían construido un puente con vejucos y maderos. Propiamente en esta terraza que hay encima del puente pescadero encontraron evidencias de ocupación humana desde el siglo III a.C. EPM a través de su grupo de profesionales sociales hizo un acercamiento con las autoridades hituanguinas con el fin de realizar el proyecto para lo que será la compensación de este bien patrimonial. Ya el Consejo Municipal de Cultura se ha estado reuniendo, se han estado analizando las diferentes alternativas para que haya una inversión precisamente en cultura. Una de las necesidades más sentidas en materia cultural es la falta de un local adecuado, por lo que una alternativa sería la construcción de un centro cultural. Además de la locación, el Consejo de Cultura ha visto la necesidad de un museo en el que se puedan exhibir los hallazgos arqueológicos encontrados durante las excavaciones de la hidroeléctrica y que pertenecen a los antepasados de los hituanguinos. Desde Ituango informó Wilson Cartagena para Teleantioquia Noticias.